¡Aguz! ¿Qué? ¡Aguz! Escúchame No quede mal, ¿no? Para hacerlo todo el número 13 Escúchame, estás de puta madre Eres como el padre del Capitán Pekanova Efectivamente, ese soy yo Tiene una invitación de grupo ¿Puede ser? Ah, ahí estamos ¿Me ven verde? Sí, señor, te veo el nombre de color verde Vamos a celebrarlo, Agus Venga, vamos ¡Aguz, abuelo, dale! ¡Vámonos! Estoy todo fuerte, eh ¡Vámonos! ¡Iji! ¡Abuelo! Agus, me he cansado ¡Abuelo! Ya está, me he recuperado ¡Vámonos! Dale, está mina Papi, dale Antes de ir el puré de verduras Mira al doctor, tú ¿Ya tienes el dedo arreglado o no? Sí, sí, perfectamente, mira Ahí va Señalando al conductor Con la tenemos que coger Y luego al bajar de la furgoneta Me dio un arrebato Y le metí un puñetazo a uno Sin querer Bueno, me voy a meterle un puñetazo Que no me voy a meterle herdeo Pues nada, como nos vamos a mover mucho, doctor A ver si algún día me hace una prueba Con herdeo Con herdeo, eh De acuerdo, de acuerdo Sin problema No sé qué me da Que eres el constructor, ¿no? No sé Tengo un aire, ¿verdad? Sí, sí, algo tiene Ah, pues entonces Mátalo, mátalo Mátalo ¿Cómo es que mátalo, pedazo de cabrón? Le poniendo fuego a los olivos Le mato al cuerno Que lo mato, eh Mátalo, mátalo, dale No, no No, no No, que le he dado a soltar Médico Quita, quita, quita Abogad por saco Pero es que Focus, no lo mates Se murió Hostia, me lo he perdido Como le quitéis lo de la mochila Lo reviento ¿Cómo le robó? Eh, eh, eh Atrás, atrás ¿Cómo me robo? Me estás robando Estoy aprendiendo Que es mi primer día Que es mi primer día en el rol La pobre no ha jugado nunca ¿Cómo se roba, dice? Oh my god En teoría está aquí ¿Dónde está el médico? Yo es que no ejerzo aún, eh Soy médico en funciones Ah, tú eres médico Médico pero en funciones Que no, que me roba Que me roba Que me roba Que me roba Que me quiere robar A ver, abran paso Abran paso Bueno, el boca a boca Tampoco me le ha negado Tampoco me le ha negado No me voy a poner tosto No se intencionó Vale, ya está Está de pie Está vivo Ojo, ha revivido Agus, si te ha robado Cristinini Dilo, le pegamos un tiro Que no le roba Que os lo he dicho No, no me ha robado Pero ¿Para qué me levantáis? Que estaba esperando el boca a boca Es que todo lo de este joder De verdad A ver, ¿Puedo probar el bat un momento? Toma, abuelo La doctora es la que saca Tu propio paciente Y dice, pues ahí va Que estoy buscando pacientes Que si no me quedo en el paro Y está cosa muy mal Empresaria de la buena, ¿eh? Se genera tu propio paciente Y el polo oscura Claro, mentalidad, tiburón Ya, ya Vámonos Vámonos Vámonos, comienza la aventura Let's go to the pari pari ¿Tenéis otro de atrás? Molesto aquí Es que no queda hueco atrás Prometo no toca nada ¿Quién carga aquí? Hombre, no es muy seguro Que lo haga el conductor Ay, ay, dos cojones Que no se diga Ahí, échale polla Los militares preparados para todo Ahí Ojos, que no ven Cuarazón, que no siente Perfecto Este que no está sintiendo Con el domático en la boca Verá como nos para la policía ¿Y esto? ¿Quién es un test? Papo ¿Con gorra? ¿Tú un zombie? Doctorado tienes a ver Mira, tú ves el tuneado que hay en la derecha En la entrada ¡A la venga! ¿Qué ha pasado? ¡Quítese! Otro y uno zombie esto Vámonos, hay que buscar ¿Vámonos aquí? Ya, 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 corre Corre Es que me ha mordido tú Es un bicho esto Bájese de aquí arriba y deje de construir Hacia el pueblo Agus, ¿me oyes, Agus? ¿Qué te oigo? ¿Te oigo? Vale, pues Es una liada, tío Porque yo no sé ni quién es zombie Ni quién no es zombie No va con ella, ¿no? Vamos avanzando poco a poco Vamos medio junto Y vamos avanzando poco a poco Loco, ¿y esto? Me escucháis, que me escucháis, es verdad ¡Code! ¡Code, code! Veo que muchos de vosotros Y de vosotras Me he salido con vida Tengo que felicitaros Habéis conseguido Limpiar tanto Paleto como Sandy Insurgentes y paramilitares Pero creerme Esto no acabará aquí Porque esta historia comienza Tranquilo ¿Listo? Ahí está, muchas gracias Es una manita aquí, hombre, por favor Oh, mi querido amigo Y acepta grupo, por favor Tiene más pelo en el beso que en la cabeza, ¿eh? ¿Listo? A ver, este vestido era de mi mujer Es el único recuerdo que me queda Ajá Y no te la brosa, ¿no? ¿Por qué no te da? Pues no me da Llevo los cojones atados para adentro Es bastante incómodo Mira, mira ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No sé, pero está más fuerte que el vinagre de manzana Hola, perdona ¿Tú eres el que cura? ¡Soy médico! ¡Soy médico! Ah, pues curame, por favor, gracias ¿Qué le duele? En general Como concepto El pecho Bien Vale ¿Me has curado? Álmate Llevo un proceso, coño Buenos días Buenos días Me llamo Vasily Encantado Yo soy el doctor Joder, qué grande el médico del equipo, ¿eh? Qué grande el médico del equipo Cómo ha ayudado, ¿eh? Impresionante No sabía dónde estabais ¡Es un trozo de mierda! ¡Chau la boca! Vale, hay que buscar chatarra ¿Dónde está el médico? O sea, el médico soy yo ¿Quién está, querido? Perfecto Hombre, más rápido va, Ricoey Ahora voy más rápido Vámonos A ver, una cosa Joder, puta madre Ricoey, qué rica va, guapa Qué linda No me miren, no me cosipiquen Esto no es normal Madre, que me parió Yo seguro no pase hambre, Dios ¡Me cago en tus muertos, caralas, eh! Que soy médico, te puedo restablecer Ah, vale Tú, tú, tú Yo me llamo Brad Hunter No, no, Carola Es el que sabe Si en el mapa salimos con puntito rosa Los del equipo Vamos al aserradero Anda, vamos al aserradero Vamos a reagruparnos Y luego vamos al aserradero ¿Cómo se ve el mapa? Claro, pero reagruparnos Nos podemos reagrupar en el aserradero Tenemos que ir al aserradero, sí o sí ¡Eh! Vamos al aserradero Al aserradero, para arriba Para arriba ¿O coge mío o te cojo? Cuál de los dos Te cojo yo fuerte Venga, dale duro Carola, como tú sabes Venga, con los brazos que me llevas Ahí va Ahí, perfecto Venga, para adentro Vámonos, chopper Sí, sí, aserradero Aserradero Sí, sí Dijiste que no seras primer Muchas gracias Adiós Venga Venga Una pregunta ¿Dónde puedo conseguir el kit de construcción? Te lo doy yo Pero vacíate ahí en la tequilla Vacíate todo el inventario ¿Vale? Todo todo al completo ¿Y este inventario es mío solamente? ¿Lo que yo deje aquí? ¿O alguien me lo haya hecho flipando en colores Porque se vale el pitote tú? ¿Vale, listo? Vale, voy Espera Confírmame que tienes todo en el inventario Perfecto, muchas gracias Nada, listo Venga, chao Me ocupaba todo Literalmente me ocupaba todo No tengo ni pa' la pipa Yo llevo mochila ya ¿La mochila? La mochila la vende el tío ese de ahí enfrente Vale Voy a por mi chatarra y os compráis lo que queráis Yo necesito una pero para guardar todo lo de la construcción Pero escúchame, esas cosas guárdalas en la taquilla, cabrón Hostia, esto es como la vending Por 25 chatarra te da una mochila Vale, vale, vale Ah, mira, este Te ha agobiado uno con el coche El otro te ha agobiado con lo otro Ah, mira, solamente son 25, vale Esto es el puto O.P.O.S. en el raso Una puta locura, hermano ¿Y dónde me la pongo la mochila? Buenas tardes a todos Y un número en el uno, por ejemplo Y cuando le das al uno, la abre Coronel de los militares Queremos recordaros una cosa A todos los usuarios aquí en Los Santos Los insurgentes pertenecen a la zona de Paleto Y los paramilitares a la zona de Sandy Todos los que seáis constructores Solamente vais a poder construir en esos radios Insurgentes Paleto Paramilitares Sandy Corto en cambio Sandy, como yo Vale, a Paleto Pues venga, vamos a movernos Vamos hacia el pueblo Que allí donde nos movemos Buscamos chatarra y buscamos el sitio donde vivís Y ya está ¡Venga, muy bien, hostia! ¡Venga, Serpil! ¡Venga, dale! Seguidme, seguidme a mí, seguidme a mí Todos seguir a Carola Todos seguir a Carola, venga No se paréis Bueno Claro, claro Seguid a Carola Tú dirás, Carola Todos al mundo seguir a Carola ¡Corre, Carola! ¡Me cae un Dios! Este chequeo por donde va los tiros ¡Para no te vas rápido! Sí, sí Lo peor, eh ¡Hostia! ¡Detrás, loco! ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Zombies atrás! ¡Zombies atrás! ¡Esto es luz! ¡Esto es luz! ¡Yas! Loco, la han esponeado, tío Loco, pero esto es brutal, tú Espera, espera Un segundo, un segundo Un segundo, chico ¡No, no, no! ¡Son muchos, eh! ¡Tío, no funciona! Oh, my God Mira esto, loco La verdad que el PvP en esto Es mucho aim, creo yo, eh En plan, mucho punto Que, por cierto También encontró recetas de venda antes, ¿vale? ¡Eh, nos disparan desde arriba! ¡Nos disparan desde arriba! ¡Desde arriba! ¡Desde arriba! Sí, sí, sí Están detrás de las plantas Escuchadme, por favor No puedo curaros aquí A nuestro territorio Es que hay que movernos a nuestra zona, tío Tenemos que movernos por nuestra zona Teníamos que ir al pueblo, sí Oye, ¿se había cargado el tío que estaba disparando? Sí, está muerto Hay que ir a lootear abajo ¡Están pegando a chocas! ¡Cuidado! ¡Más chocas abajo! ¡Más chocas abajo! ¡No disparan a la izquierda! Loco, pero esto es full cogiera total, eh Me escucháis chocas a muerte Hay que cogerle sus cosas Pero a chocas no se lo puede revivir nunca En plan, aunque venga el médico ni nada aquí Creo que habría que haberla levantado Cuando estaba en el suelo, creo Pues vámonos Pero es que escúchame De cada facción habrá unos grupos Muy poco espacio hay ahí Si nos vamos a estar matando, me refiero No, no, no Viajes rápido en coche Voy a empezar a mover gente para... ¡Cargad, cargad, cargad! ¡Venga, vale! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Cárgale, cargale, cargale! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Cómo te cojo, cómo te cojo? Dime cómo te cojo Con caballito Pero no sé Vale, vale ¡Carga, Agus! Madre mía, qué team Qué team, loco Qué team No estoy en mi territorio Yo no puedo ¿No? Hay que ir a nuestro territorio Pero me quedan 60 segundos Cárgalo 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 en el coche Que te llevan al territorio Para levantarlo Que se muere Si no Claro, claro, claro Móntate Si tengo 40 segundos Es que no va a dar tiempo Si hay tiempo, hay tiempo Cuántas segundos en coche Cabrón, en ese momento ¡Oh, oh, oh! ¡Tírenle, tírenle! ¡Dale, oh! Una fumada Que lo flipa Madre mía, por favor Madre mía El piloto no puede ser Madre mía El sentido de la orientación Es de loco Vaya, dos O sea, primero nos atropella el 13 Y ahora el otro se equivoca No, no, no Ha sido Sergio Que lo atropella Ay, sacó la lluvia ya Tócate la p*** ya Pues deberíamos de ir a paleto A curarnos, ¿eh? Ahora mismo me pegan Cuatro tiros Me voy a tomar por culo Tira otro perrito Mira qué bonito detrás Mira, choca Ven a saludarte ¿Dónde está? Que lo quiero acariciar ¡Te muerde! ¡Hijo de p***! ¡A la mierda el perro! ¡Que se levanta! ¡Que se levanta! ¡Ya, mátalo! ¡Me ha reventado el perro, tío! ¡Estoy súper tocado! La peña va en full coche de loco, tío Yo tengo toda la mandanga, tío Estoy en la mierda, Gus, ¿eh? Como en rojo, muy poco Facil y Turco Han muerto ¿Cuándo han muerto? En medio de la carretera Me he quedado en rojo A un corazón, no A una rayita Y Agus va cargado con todo Yo maté a varios más, ¿eh? O sea, había varios ahí muertos Pero escúchame Yo he visto llegar al Serpi No sé dónde ha ido con el coche Le he visto llegar A ver si hay coche ahí Al Serpi Que venga en el coche, tío Carola ha muerto Carola ha muerto Ya, pero seguramente ha muerto allí Coche, coche, coche Súbete Montaro, montaro Me quedo yo aquí Reco ya ha muerto Carola ha muerto El otro ha muerto Que cojan las cosas Que piquen billetes Me oyes, Agus Sí, sí, te oigo Estoy aquí en el gusto Qué buen trabajo O sea, tendría que llegar De misión a la zona segura Sea como sea Con el coche Nos montamos Y meterle primero a tú Y no vas a irnos nunca Ya Tengo toda la chatarra, tío Tengo todas las BP Todas las chatarras Tengo que llegar a la zona segura Y guardar en la taquilla todo Y después nos lia a Matero Con quien quiera Agus Agus, te tengo que cargar Sí Te tengo que cargar Vale, ¿quién pilota bien? ¿Pilota bien trece o es ruina? No lo sé, la verdad Pero vamos a verlo Ahora lo damos ¡Ale, choca! Trece Abuelo Móntate, corre en el coche A la zona segura Pilla, corre A la zona segura ¿Alguien está sin mochila Para pillar la de Rick? Me da igual Me da igual Métele primera ¿Puedo disparar yo desde el coche? ¿Puedo disparar desde el coche? No sabéis Me ha pegado un tiro en el cienzo, cabrón Hay gente delante ¿Te dispararé a ti? No, no, pero nada Me disparan, ¿eh? Oye, si me disparan Poder atropellar Loco, me han matado Es de loco, tío Y ahora se va por pata Pega cuatro tiros Y se va por pata Al coche Es una locura esto, tío Pero aunque sea la guerra A la zona segura, tío A la zona segura De tirón Tira, tira, tira Oye, escúchame Si me van a disparar con el coche Puto atropello, ¿eh? A tomar por culo Me voy a poner a esquivar Los cojones Es mi palabra el último Dale Pasa, pásale todos Tú sigue, tú sigue Como un pro Sigue como un pro Sí, sí, ya está llegando Ya está llegando Dale, dale, dale Esto es paleto ya Yo creo Sí, esto es paleto Esto es paleto El tema está en subir Antes por la montaña No sé qué camino es Te estoy curando Te estoy curando Frena, frena, frena Frena, frena Vale, te he curado Me has curado a mí Estoy, estoy, estoy Joder Estás curado Bájame, bájame ¿Me escuchas? Sí No te puedo bajar Porque te desmayará Te desmayará En 24 segundos, loco Me pone O me tiene que soltar Que me levante Gente izquierda, ¿eh? Gente izquierda Aquí, aquí Detrás del lecho mismo Suéltame Cuéntale, suéltale Cúrame, corre 9 segundos Cúrame Estoy, 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 estoy Loco, 2 segundos Cógeme y móntame Vámonos Tiro Tiro Móntame, móntame Cógeme, cógeme Cógeme en el coche Vámonos Loco, 2 segundos Llévatelo por delante al carajo No, no, no No se puede atropellar, tío Yo si me disparo en la carretera Le atropello ¿No se puede atropellar? Si te estás pegando tiro No se puede atropellar No se puede atropellar Si me disparan, atropellaré Pero si me disparan No se puede atropellar ¿A dónde estamos yendo? A la serradero Tío, no sé si he sido yo El que te ha disparado Creo que ha sido el noto No sé, pero me ha dado toda seguida Es lo que me ha extrañado Ah, pues igual Te ha dado todas seguidas Sí, sí, de golpe De golpe De golpe De golpe Más puestos en lomo Que te cagas, chocas Muy bien Rey ¿Qué? ¿Cómo he ido a la puesta? Mira, esto es para ti, amigo Cógete 60, gay Cógete 60 Agus, hay que recuperar La mochila del rico Los 20 son pa' mí ¿Qué pasa? ¿Quién es este señor? Es el protagonista de Seven ¿Qué va? ¿Qué es Seven? Ya no he visto esa película Se estaba pochando ¿Cómo te llamas? Me llamo Dr. Shocker Estoy aquí preparado Para solucionar Cualquier problema corporal Que tengas Coyo, Dr. Shocker Pues tengo una tortícolis de muerte Mira a ver si me puedes hacer un giro Ahí de cuello, guapo Sí, por supuesto Déjame mirarla Dale, dale, pero dale fuerte A mí no me gustan Los masajes de las chinas Pero Agus Ya te estás jugando el dinero Cabrón Que no, que no Que me está enseñando Es como un tutorial Ojo, eh Ven cómo he terminado aquí Otra vez Voy a darle otra vez Fíjate si os animáis Me animo, hostia 16 ¿Cómo te sales de aquí? A la X Ya no puedes Una vez entras Ya no puedes Oye, ¿cómo te llamas? Te llamaba Shocker, ¿no? Me llamo Dr. Shocker Me cago en tu puta madre Tony, me has hecho perder todo Me cago en tu puta madre La última vez que vengo por aquí Bueno, Shocker Oye, muchísimas gracias Por el este Venga Hasta luego O como sea de la ciática el hombre Bueno, mal que no me ha cobrado el cabrón ¡Vamos! Me quedo Plántate ahí, plántate Venga, que no suerte la figura Ganando dinero 13, ya verás Confía Soy un pro ¿Qué te has reportado? ¡Su puta madre! Dios, lo hemos perdido todo 13 Oh, Dios Tal como fui y me vine Ah, vale Vale, vale, vale Perfecto, la verdad Me quejaba yo de mi cabeza Pero... Oye, a ver, tú no te pongas tonto Que te voy a dar un encabezado Aunque te lo voy a meter para adentro Dejadme ya con la cabeza, coño A mí lo que me gusta Es la pajita que me lleva en la boca Va a servir de mucho Eh... 13, tienes que coger a alguien Así me estiré yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Liver, dónde estás? Pues Serving Sí ¿Liver? Ahí estamos Gracias, eh Vale, Agus En realidad me gusta estar aquí Gracias, gracias Bueno, venga ¡Jobby! ¡Olé! Esto es de loco Sí Mira, ahora veo mal este sitio Mira Como aquí Lo montamos aquí entre estos pinos Pues me parece bien Perfecto Tú estás liado ya con la construcción, ¿no, Agus? Sí, sí, sí Te lió Montalo arriba Que no pueden, tú Montalo arriba Que no pueden Montalo arriba Subiro, subiro Subiro aquí Me revientan, me revientan Me revientan No te bajes, no te bajes Es que no les puedo dar con el bate Es que no les puedo dar con el bate Buen trabajo, Agus Buen trabajo Dime, ¿está va a lutear? Aprendí de ti Sí, vamos Soy el patón de obra Me se respeta Eso me mola más, ¿eh? Eso me mola más, ¿eh? Para moverte por todos lados Voy a ir a cerradero A ponerle llave, ¿vale? Ok O lo quieres O lo quieres top a ti Y le pones tu llave Eh, sí Vamos a acercarnos Y le ponemos llave Y ya por lo menos Nos quedamos más tranquilos Y ahora yo Chapo esto de tirón Me quedo yo el coche macarro Eh, no tengo mapa Así que te sigo Tú eres de aire, ¿no? A la que te estaba esperando Vámonos Hola, hola, hola ¿Estás bien? ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa, Noni? Estoy tomando Estoy tomando un poco la luna Estoy tomando Que estoy muy blanco Y dicho Voy a tomar un poco la luna Me encuentro el pavo En medio de la carretera Y yo Hay que cogerlo Hay que cogerlo Hay que montarlo Y llevarlo ahí a la zona Vámonos Venga, dale Dos minutos Llevo en el coso Voltereta Doble campaña Y atropello Mira cómo se calienta, tú No La última vez Escúchame Si le das a la izquierda Le matas, eh Cuidado Escúchame Que me he matado así Ahora, ¿cómo lo suelto? Ahora, aquí a la izquierda No No, porque lo matas Claro ¿Ahora qué? ¡No! Se me ha enganchado Se me ha enganchado ¡No me ha enganchado! Dejad de campear Dejad de campear ¡Hijo de puta! No lo muevas No lo muevas No lo muevas No lo muevas Ahí, no lo muevas Espérate No lo muevas No lo muevas Déjamelo así Déjamelo así Ahí, ahí No me lo muevas No me lo muevas ¡Oh, qué rico! Pide perdón, Ricoy Lo siento Oye, vamos ahí todo el mundo, ¿no? Sí, sí, vamos todos Vamos todos Venga, pues me monto con ustedes Que cabe cuatro, ¿no? Vamos Sí Yo si veo a alguien Lo voy a arrollar, eh Me da igual Yo lo que no entiende Ahí, ahí Lo arrollaste Lo arrollaste A la tienda de campaña Ya está No pasa nada ¿Os habéis entrado de algo? Yo no, eh Ya puta Yo no briegue el coche Te lo juro por Dios La morticación está fatal, eh Vale, aquí delante Creo que ya estamos llegando A la zona del banco Y así El mapa no se puede abrir Desde dentro Y ve dónde están ellos Exactamente En el mapa Sí, sí, se puede Vale, mira Un coche Basuras y coches Aquí muchas basuras Muchas basuras Sí, sí, muchísimas Yo paraba y looteábamos Todo Igual si lo voy a bloquear Vale Vale, dos pa'lante Dos pa' atrás Ah, es verdad Lo que ha pitado antes Era el evento, ¿no? Era un evento, ¿no? Un drop A ver No jodas Opsia, loco Se ha liado Eran zombies, tú Vale, gracias Ya me he enfabilado Eso es evento Eso es drop Es aquí al lado Es aquí al lado Vamos al coche Al coche, al coche Al coche, al coche Al coche Yo estoy tocado, estoy tocado Ahí Subí, subí, subí Corre, corre, corre Bien, bien, vale Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira ya Sí Hay que escucharse Hay tiros, ¿eh? Antes de Ya es como suricato Todo escondido No es en la carretera misma Creo que es un poco En la colina No, no, te la has pasado Te la has pasado Es aquí en esta colina Te la has pasado Sí, sí, es en la colina Pero hay gente Hay gente arriba Gente arriba Gente arriba Gente arriba Gente arriba Con pistolas No, no, eso no es rico Y nos vuelan Vale, vale Vuelve por donde vinimos Corre, corre, corre Por donde vinimos Corre, corre, corre Más gente aquí Esos son players, ¿eh? Sí, esos son players Hay mucha peña arriba Olvidaos, ¿eh? Hay muchísima peña ¿Qué hacemos? Ya He contado Uno, dos, tres, cuatro Cinco Hay mucha peña arriba, sí Pensé que no serían tan rápidos Eso Eso O aquí en la bajada Nos la jugamos a escondernos En un sitio Y cuando vayan con el coche Nos ofreímos a tiro Una de dos Buah, es buenísima esa Pero Con una pistola Con el daño de esta pistola De puta, tira Me han bajado antes, tú también Con la pipa, ¿eh? Yo no entro en el coche Me han bajado de tiro Los zombies lo atraen Escondedlo por aquí, el coche Aquí en el arbusto o algo, tío Limpiá aquí Aquí en el arbusto Lo pueden meter, sí Este cruce Deberían de bajar derecha Aquí hasta nosotros Hasta nos limpiamos a melee Nos limpiamos a melee Venga, pues bajamos ya Tío, recoy O saca la pipa O suerte, ¿eh? Ah, pero se volvió a disparar del coche Lo flipo, tú O sea, dice que no se puede atropellar Pero liarte a tiros del coche No tienes que bajarte Cuerpo a cuerpo Estoy cacheando Estoy cacheando Estoy cacheando, tú Me mola tú esta mierda, ¿eh? Ahora vamos Volvemos allí Coge el coche Y te va otra vez Esto es como el rato Muere, sale Y ya está Hoy son ellos Mañana nosotros Para el otro, el otro Y para el otro, el otro Polo o mí No, pero no Rico, hoy, por favor Oye, me encantan los coloretes Ha tocado, ha tocado Yo lo he visto ¿A que sí? Lo justito, atasado Hombre, muy poquito Es que a mí me gusta ir discreta Y atropella a todos sus hijos de p*** Cuidao Hombre, a la mierda Hombre, venga a la mierda Hombre Es doctora Muy difícil Me viene, me viene ¿Has hecho los dos cocheos y todo a la vez? Invítame un café antes Pero ¿Cuánto aceite le has metido a la máquina? He perdido hasta la camiseta A ver, yo soy gilipollas Dame cartita buena ¡Un as! ¡Me cago en los cristos! ¿Qué te pasa? ¡Le está dando un sopancio! Fix PJ Fix PJ, sí Me lo hace calvo Será hijo de p*** Voy a la mierda Voy a la mierda Abid